Me gusta cuando nos molesta el viento y en tu cabello le da por jugar. Cuando haces de bailarina y lo sigues con tu elegante pasea. Me gusta cuando feliz regresas y mi cuello abrazas. Cuando eres como una pequeña niña para que mi regazo está. Me gusta el crepúsculo calmado cuando se enroja disimilando. Y esperar creyendo que por nosotros arderá. Amo el sosiego de tus manos si me pierdo en la oscuridad. Y tu voz es el susurro de la fuente que me hace ilusionar. Me gustan tus ojos color de bruma que de dulzura hagan un manto. Y como en un cojín de plumas mi frente se puso en tu corazón. ¡Gracias!